Bienvenidos a un nuevo video de pesca uruguaya. A ver el señuelo primero. Si pescamos algo vamos a quitar algo. Primero que nada vamos a probar con esta cucharita. Todavía no pasa nada vamos a armar otra caña ahí. Ahora vamos a probar con esta cucharita. Vamos a probar. El pescado muerto ahí. Entonces el señuelo vamos a dejarlo porque si. No ando hasta de arriba si no se hubiese atacado ahí. Y vamos a tirar de fondo con lombriz. Estamos esperando el pique. Una estiramos con carne y otra con lombriz. Ahora vamos a sacar unas mojarras. Y ahora lo que vamos a hacer es apuntar el mate. Y después vamos a sacar unas mojarras. Vamos a apuntar el mate. Vamos a sacar unas mojarras. Vamos a sacar de arriba. Vamos a tirar un aceite con alguien deja. Vamos a sacar desconocido. Vamos a sacar un minuto. Vamos a sacar de arriba. Vamos a sacar un minuto. Vamos a sacar. Vamos a sacar. No. vamos a probar así y vamos a cambiar de zona bueno vamos a aprovechar que no hay pique y vamos a agradecer un saludo para Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Argentina de varias provincias nos describieron pero las que más recordamos Rosario y Santa Fe para todo Uruguay también y un agradecimiento a Quetabla por un regalo que hicieron ahí dejamos las redes sociales por aquí y también los invitamos a suscribirse, el 95% de ustedes nos está suscribiendo ya, gracias vamos a ver si nos cambiamos el lugar porque allí donde estábamos no picaba nada hay cantidad de pescados moros, no se que habrá pasado y hay otro, este parece un pintado nos cambiamos el lugar acá, lo vamos a probar, lo probamos con mojar, nomás tiramos y le vamos a poner un pedacito de carne con la empresa y le vamos a probar, lo vamos a probar, lo vamos a probar, lo vamos a probar otro pez más muerto, ahora sí pez, porque hoy dije pescado me equivoqué, parece un sábado, algo medio parecido a eso ahora sí pez y le descrito mis com popом checamos el anzuelo a ver porque he picado y picado, pero como que no se enganchó ahora pues si le piste un anzuelo más chico y carne, vamos a probar ahora lo vamos a probar ahora correcto quieto Están picando las dos cañas 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 Están picando las dos cañas